Vale, vale, yo estoy grabándolo Vale, vale, trae ya, trae ya Si No, 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 no Bueno Lo que a tu Parezco ya subo, tío Si No, 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 no Que va, tanto no pegará Aquí hay cosas, loco, aquí hay cosas Alfonso, ven, ven Ya, hombre, pero Menos a una piedra ¿Dónde está? No lo veo Que cojones, tío Algo que me quita toda la velocidad, eh Tienes que me quita, eh, loco Venga Estoy Me quita la velocidad de movimiento y me quita todo No No, me ha matado Hijo de puta Hijo de puta Come mierda Alfonso, ven a por mi Oh Lo he matado Me he cargado Tengo puta Tengo puta energía Yo alfonso aquello Que me quita toda la energía Tengo más movilidad con un Yasuo Fedeo Y Yo estoy yendo contigo Tengo Me tengo que caiga 50 sigilos Es como un desafío que tengo Es como un desafío que tengo No 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 Estoy por bajo 50 con sigilo Es que con sigilo es difícil Heal de deer Mission complete. The captive has been escorted to the extraction point